El Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, dio continuidad a los trabajos para la instalación del servicio de agua potable en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El ingeniero Juan Carlos Lantigua ofreció los detalles de los trabajos. Fíjate, lo que estamos ahora mismo es buscando solución a un problema de agua potable que presenta el sector espínola en la primera etapa. Ahora mismo estamos trabajando lo que es una interconexión que iniciamos hace unas cuantas semanas y ya hoy estamos dándole ya terminación a este trabajo. Ya hoy pensamos entre hoy y mañana terminar ya lo que es la ejecución de este trabajo. Esperamos ya que con esta solución que hemos buscado ya el sector espínola no presente ya más inconveniente con el servicio. La primera etapa porque ya hicimos un trabajo para la tercera etapa que presentaba también graves inconvenientes. Ahí colocamos casi un kilómetro de tubería de cuatro pulgadas más la interconexión a la línea de ocho. Ese trabajo ya está concluido y ahora estamos trabajando con lo que es la primera etapa. Para NTN, Quisero Regional, Joanny Paulino.